¿Cree que siente el sapo porque le hagas eso hija? ¿Dónde estamos? ¡Andamos perdidas! ¡Perdidas, perdidas, perdidas! ¡Ay Diosita! ¡Chifrales, chifrales! ¡Chamacos! Agua pasa por mi casa Por mi cama y mi sillón Esto no es una adivinanza ¡Es una inundación! Mijo, para hablar con usted ¿De qué, pa? Pues de que su mamá, ¿qué me estás diciendo? No sé qué trae usted Nada, pa Por eso, pues es que ¿Yo qué, mijo? Su mamá es la que te... Que usted, que... Que no haces caso, que quién sabe qué Espérame, pa, espérame, me van a matar O sí, mijo, pero... Aguas, güey, aguas, aguas Allá salió otro ¡Regáñalo! Ahí voy, espérame ¿Entonces qué? ¿En qué quedamos? ¿Le va a echar ganas, sí o no? Sí, papá Es todo campeón ¡Fíjate, campeón! Amor ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no me dijiste que ibas a venir? Pues vine a tomarme un café con tu mamá ¡Ah! Son muy amiguis O sea, no vayan a estar conmigo Ahí me dicen Si les falta azúcar Hola, buenas tardes ¿Me cobras este gancito, por favor? Sí, como no te cobro Doce pesos, por favor Recibo doscientos Ok Te entrego tu cambio La gancito Son doce más diez Veintidós Veinticinco más veinte Treinta, cuarenta Cincuenta y dos Son seinta y cinco Un, dos, tres Por todos mis amigos Estoy en tu cambio ¡Dámela! ¡Levanto, güey! ¡Ah! ¡No! Estoy solo ¿Qué? ¡No, man, güey! ¡Dámela! ¡Ah! ¡Dámela, adelante! ¡Venga, venga, muchachos! ¡Profe, profe! ¡Ya, métame, por favor! ¡Venga, aguanta ya el siguiente! ¡Ya, ya! Es que ya llevamos todo el partido diciendo eso ¡El siguiente, güey! ¡El siguiente semana, güey! ¡Métela, papá! ¡Que se entró! ¡Muy bien! ¡Agua! ¡Ah! ¿Dónde está el centro? ¡Mira una, papá! ¡Sí, papi! ¡To mí más de mis manos, güey! ¡No! ¡Toma, güey! ¡Qué cariñoso! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!